Sí. Yo no creo a Dulce María capaz de... Si usted estuvo en su celda, no puede saber cómo ocurrieron las cosas. Es que una criatura tan angelical como Dulce María no puede ser... ¡Hermana! De esa criatura angelical recordamos bromas capaces de poner los cabellos de punta. ¡Papá! Busquen inmediatamente a la alumna Larios. Sí, madre. Voy contigo. Puede retirarse, don Pascual. Lo siento, señor Larios. Creo que hablé de más. Yo jamás querría ocasionarle un daño a Dulce María. Ya no te enojes conmigo. Te juro que yo no... ¡Cecilia! ¡Todavía no te vas! Mira, me quedaré aquí contigo. ¿Qué? Tu papá y tu tía vinieron a pedirle a la madre superior a que no me cambiara de colegio. Y me quedo con ustedes para siempre. Gracias, Diosito. ¡Eres la torre! Entonces, fue de gratis. ¿Qué fue de gratis? ¿Qué hiciste? Fue mi gana clase de música. Lo hice para que me expulsaran. ¡Momento, momento, momento! ¡Tengo una gran idea! Pérate, Fortunata. Tus ideas siempre están cargadas de dinamita. ¿Para qué es la fumigadora? ¡Para las hormigas! ¡Allí está! Dulce María puede decir que había un hormiguero dentro del salón y que se le hizo fácil llevar el aparato. ¿Estás aconsejándole a la niña que diga mentiras? Pero después le pediré perdón a Dios por haberla aconsejado. Pero lo has premeditado. Y Dios no te dará el perdón. ¿Qué quieres entonces? ¿Que saquen a patadas a la niña de la escuela? Me duele que abres así. A mí me doleran por las patadas que me dará mi papito. Nadie te dará nada mientras yo pueda defenderte. ¡Qué bueno que las encuentro! Me mandó la madre superiora. Está furiosa. Quiere verte, Dulce María. ¿Entonces qué? ¿Oye, le cuento lo de las hormigas en el salón? No, Dulce María. ¿Pero de qué hablan? No empeores las cosas con una mentira. Es la única manera de salvarse. Te digo que no. Que sí, que no, que sí, que no, que sí. ¡Ya, ya, ya! ¡Por fin apareces, criatura! Hola, papito. ¿No me das un besito? Claro. Aunque no sepas si te lo mereces. ¿Pasa algo, madre superiora? El colegio entero conoce lo que pasó en el salón de música. Y usted pregunta, ¿pasa algo? Así parece que hubo un poquito de humo. Un poquito no. Casi se asfixien muchas de tus compañeras. ¡Ay, cálmate, Luciano! Uy, qué bonita peluca tienes, tío Uchis. ¿Cuánto te costó? Por Dios. Si no se callan, jamás podré iniciar el interrogatorio. Alumna Larios. ¿Alguien llevó al salón de música el aparato para fumigar? ¿Sabe usted quién fue? Creo que mi pregunta ha sido clara. ¿Sabe usted quién fue? Porque lo que nosotros sabemos es que una alumna estuvo preguntando a Pascual cómo funcionaba dicha máquina. Claro, hombre tenía que ser. ¿Debo reconocer esa respuesta como un sí de tu parte? Sí. ¿Pero por qué le pediste esos informes? ¿Querías tú esa máquina para algo? ¿Para llevarla al salón de música? Contésteme, alumna Larios. ¿Usted llevó la fumigadora al salón de música? Sí, la llevé. Claro, debí imaginarlo. Y todavía tiene la desvergüenza de confesarlo así como si nada. Ustedes me preguntaron, papito. ¡Qué descaro! Tranquilízate. Si la niña llevó ese aparato ahí, ¿alguna razón debe tener? Eso es lo que queremos saber. ¿Por qué lo hizo? Porque las hormigas coloradas, que son más grandes que las negras. Oigan, ¿de verdad se han fijado en eso? ¡Por Dios, Dulce María! No estamos aquí para que nos des lecciones de hormigología. Por lo que usted dice, creo entender que las hormigas empezaban a invadir el chistado salón. Sí, Perilí. Y se iban a comer el piano. ¿Usted cree que sería justo? Aunque el lugar estuviera impestado de hormigas. El manejo de esa máquina le corresponde al jardinero, no a usted, señorita. Ya sé lo que haremos. Acompáñenme a hablar con el jardinero. Él nos dirá qué tan cierto es lo que está diciendo la niña. ¡Cecilia! ¡Cecilia! No sabes lo que pasó. ¿Expulsaron a Dulce María? No, pero lo harán en cualquier momento si no me ayudas. ¿Si no te ayudo a qué? A juntar hormigas en el jardín. ¿Cómo? Rápido, no tenemos tiempo. O cazamos hormigas o expulsan a la niña. Sé que es tu lucha contra las hormigas. Tanto en el patio como en el jardín. Es larga y difícil. ¡Oh! Tremenda, Madre Superiora. Tremenda. Usted no se imagina qué duras son las hormigas. Ahora dígame algo. ¿Cree que lo sean tanto como para invadir el salón de música? ¿El salón de música? No, no, madre. De eso sí, no las creo capaces. Porque no tocan ningún instrumento. No, ¿qué va? No, no, no. Santa Cuchucha. Me van a expulsar. Si quieren, podríamos ir a comprobar si hay hormigas en el salón de música. ¡No! ¿Acaso tienes miedo, Dulce María? Este, no, ¿cómo crees? Lo que pasa es que, pues, ya les fumigué, ¿no? Además, pobrecitas hormiguitas. ¿Para qué molestar a las que quedaron? Si les tienes tanta lástima, entonces, ¿por qué usaste fumigador mientras cantaban tus compañeras? Para que cantaran tranquilitas. Luciano, madre, yo creo que deberíamos de tener esta investigación. Las niñas están bien, no ha pasado nada grave. No, Estefanía. Alguien cometió una falta y la investigaremos a como dé lugar. Don Pascual, acompáñenos al salón de música. Sí. Vamos, Dulce María. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Mentí. ¿Cómo que mentiste? Sí, no había hormigas. Eché humo en el salón para que me expulsaran. Quería irme con César a la otra escuela. Pero, Dulce María. Ay, muñeca, ¿en qué lío te has metido? ¡Aquí hay más! Espérate. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tú fíjate si alguien se acerca. Fortunata, hay vida y que mentira con las alumnas. Todavía no termino. ¡De telas! ¿Cómo? Ay, no sé. Así sea con una bala de cañón, pero de telas. ¿Qué? ¡Me muerto! ¿Qué pasa, Cecilia? No pueden entrar todavía al salón. ¿Pero por qué? Porque lo están haciendo. Pero si ya limpiaron. Ven. Está bien. Niñas, vamos a esperar. Ya pueden entrar. Vamos, niñas. Pasen. Acompáñenme. ¿A dónde? Debemos de ir después de lo que hemos hecho. A rezar. Vamos. Vamos. amendments. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Perdóname, señor. Yo no quería hacerlo, pero estaba en juego la felicidad de mi pequeña. Tú sabes que no soy yo la única culpable. Ándale, hazme quedar mal con él. Ay, Pascual. Les traje esto que olvidaron, hermanitas. Guárdenlo. Podrían darse cuenta. Y ya ni se apuren que yo ya di mi diagnóstico. ¿Su diagnóstico? Sí. Dulce María tenía razón. Había un hormiguero en el salón de música. Hiciste algo con lo que no estoy de acuerdo. Y que por lo mismo te quedará sin recreo lo que resta de la semana. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Ni modo. Eso es mejor a que Ceci se fuera del colegio. Gracias, Madre Superiora. Y gracias a ti también, papito. ¿Por qué? Por pedirle a la madre que Ceci se quedara. Y usted, reverenda, por haberla dejado. Los dos son bien buena onda. Me siento con remordimientos por lo que hicimos.